Con temperatura superior a 30 grados centígrados, una humedad relativa de 82%, vientos norestes muy flojos, un sol que quema y que raja las piedras. En fin, que tendremos hoy un día muy caluroso. Bueno, me parece que tenemos otra llamada, así que buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Alzoris. ¿Cómo? Alzoris. Alzoris. Bueno, Alzoris, ¿tú dirás en qué puedo servirte, amor? Bueno, yo quería pedirte una canción. Sí, El Lado Oscuro de Jarabe de Palo. Es que me gusta mucho. Cuenta la historia de un checo y una chica que se encuentran por casualidad y se enamoran. Pero su amor se va enredando y, bueno, el destino termina separándolo. Pero no se dan cuenta de lo que siente y, como cada uno se va por su lado, pues, nada. Que quería dedicarse a la Álvaro. Con todo mi amor. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. No quiero como decirte que sin ti muero. No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Y que me dejes, eso ya no me da miedo. Y que me dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. No me sonrojo si te quiero, si te quiero. No me sonrojo si te quiero, si te quiero. No me sonrojo si te quiero, si te quiero. a ver, buenos días, buenos días. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelos si me miras, razón y piel. Difícil mezclar, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por camelos si me mimas, pasión y ley, difícil mezclar, agua y sed. Serio problema, cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Que hacer, tú lo sabes, conservar la distancia. Renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cuándo esta carta recibas? Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. No, 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 no. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de la flaca, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Y enloquezco de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Y enloquezco de la flaca, aunque solo uno fuera 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 Con temperatura superior a 30 grados centígrados Una humedad relativa de 82% Vientos norestes muy flojos Un sol que quema Y que raja las piedras En fin, que tendremos hoy un día muy caluroso Bueno, me parece que tenemos otra llamada Así que, buenos días Buenos días Hola, ¿cómo te llamas? Alzoris ¿Cómo? Alzoris Alzoris Bueno, Alzoris Tú dirás en qué puedo servirte, amor Bueno, yo quería pedirte una canción Sí, El Lado Oscuro de Jarabe de Palo Es que me gusta mucho Cuenta la historia de un checo y una chica Que se encuentran por casualidad Y se enamoran Pero su amor se va enredando Y bueno, el destino termina separándolo Pero no se dan cuenta de lo que siente Y como cada uno se va por su lado Pues nada Que quería dedicarse al Álvaro Con todo mi amor Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca Del lado oscuro Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Pero eso ya no me da miedo Pero eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Y no me sonrojo Y no me sonrojo Y es que el cariño que te tengo Eso ya no me sonrojo Eso ya no me da miedo Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo La más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Y no me sonrojo Y no me sonrojo Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca Llevo la marca Del lado oscuro Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo La más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento No me sonrojo Si te digo Que te quiero Si te digo Que te quiero No me sonrojo No me sonrojo Bueno, el Soris Creo que no debes dejarte atrapar Por la tristeza De todas formas Nunca se sabe En cualquier cruce de caminos Puede encontrarte de nuevo a tu amor Así que Mantén la fe Y sigue esperando Nosotros continuamos Y creo que con otra llamada Vamos a ver Buenos días Buenos días Gracias Gracias Nenhor ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos si me mimas Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cuándo esta carta recibas? Un mensaje Un mensaje Hay entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Cuando uno tiene deseábж Retro ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser maravilloso? En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm searching for a connection Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Si me miras...